Novena a San Pedro Julián Eymar Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración inicial San Pedro Julián, que recibiste el gran privilegio de conocer tan perfectamente cuáles tesoros son nuestros en el Santísimo Sacramento, de estar todo ardiendo de amor seráfico por él y de consagrarle tu celo incansable. Para que sea perpetuamente adorado y glorificado por toda la humanidad, te suplicamos que nos obtengas los favores espirituales y temporales de los que tenemos necesidad. Alcánzanos particularmente llegar a ser a imitación de ti, fieles adoradores en espíritu y en verdad del Santísimo Sacramento, mientras nos esforzamos cada vez más en adquirir la virtud cristiana, sobre todo la sincera humildad. Así esperamos vivir esa vida de unión con nuestro Señor, que fue el objetivo de tu constante celo, como lo es el principal efecto de la Sagrada Comunión en nuestras almas. Finalmente, San Pedro Julián, obtén para nosotros tu propia devoción filial hacia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, para que aprendamos de esa Madre Divina, cómo servir y adorar en la tierra a nuestro Salvador, oculto en su sacramento, y llegar a adorarlo y glorificarlo, revelado en el cielo. Amén. Tercer día. Unido al Señor. ¿Cuánto bien podría ser con la gracia de Dios, si verdaderamente fuera interior, verdaderamente unido a nuestro Señor, verdaderamente lleno de su Espíritu de amor? Oh Sacramento Santísimo, oh Sacramento Divino, toda alabanza y acción de gracia sean tuyas en todo momento. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. San Pedro Julián, ruega por nosotros. Se dice la gracia que se desee recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Venida del reinado eucarístico de Cristo San Pedro Julián, que lleno de fe en la Santa Eucaristía suplicabas al mundo. Jesús está ahí. Vayan a él. Obtén por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Que este grito desde lo profundo de tu corazón pueda resonar en todos los corazones y llevar a una renovación y profundización de la vida cristiana en todas partes. Que tu llamado resuene aún más poderosa y fructíferamente desde el cielo, donde ahora comparte la vida cristiana. La gloria de los santos. Que eleve entre los fieles y especialmente entre los sacerdotes. A quienes te dedicaste tan constantemente. Nuevos ejércitos de adoradores y apóstoles de la Eucaristía. Que como tú, se dediquen a su glorificación entre las personas y las naciones. Y trabajen por la venida de la paz de Cristo en su reino de amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.